Gracias, compañeros. Me acompaño Mar Rivera, quien es miembro de la Comisión Interventora, o mejor dicho, de la depuradora de la Policía Nacional de Honduras, referente a las acciones cometidas por tres oficiales en el sector de Santa Bárbara, quienes se encontraban bajo las ingestas de bebidas alcohólicas. ¿Cuál es la posición por parte de la interventora y qué poder hacer para que más operadores de justicia no sigan siendo parte como una manzana podrida? Bueno, mire, sin duda alguna es lamentable, porque se ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años, un esfuerzo de mucho compromiso para poder depurar y transformar la Policía Nacional. Y que estos hechos aislados se den, porque son, al final de cuentas, hechos aislados ahí en Atima, Santa Bárbara, un grupo de policías que ingieren bebidas alcohólicas, toman una patrulla y se van a estrellar en un accidente automovilístico que también golpea el patrimonio de la institución. Este tipo de hechos, si bien es cierto, son aislados, no van a ser bajo ninguna circunstancias perdonados. Ya la Comisión Interventora, el liderazgo de la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Didapó, la Dirección de Asuntos Disciplinarios, ya tomaron las medidas del caso, ya se inició la investigación, ya se aplicaron las pruebas de confianza, ya se comprobó que habían consumido bebidas alcohólicas, alguno de ellos se resistió a la aplicación de la prueba toxicológica y va a recibir una doble sanción en función, no solamente de andar bebido, sino de desobediencia a la autoridad y van a ser castigados. Es fácil pronosticar que esos que andaban borrachos utilizando una patrulla van a ser cancelados y excluidos de la estructura policial. Esta no es una entidad para gente que es vulnerable a la tentación de consumir cerveza, alcohol o algún otro tipo de bebida alcohólica, porque no solamente transgrede la ley y el régimen disciplinario, sino que incumple sus deberes. De tal manera que esas manzanas podridas, esos que todavía no están conscientes que esta policía es diferente, hoy van a recibir su sanción. Pero el pueblo hondureño debe también estar tranquilo de que, a diferencia del pasado, cuando en esta oportunidad se detecta un acto de ese tipo, se va con todo el peso de la ley en contra de ellos para poderlos sancionar. ¿Qué estará pasando, Omar, con el proceso de formación al suscitarse, o mejor dicho, qué está fallando en el proceso de formación para suscitarse estos hechos acontecidos como lo fue el día de ayer? Mire, hay fenómenos que son culturales y evidentemente hay personas que, a pesar de haber pasado sus pruebas de confianza y haber sido formados durante un año en el caso de agentes de escala básica o cuatro años en el caso de los oficiales, al final de cuentas se ven tentados a ejecutar este tipo de acciones. El alcoholismo ha sido un problema inveterado en la policía ancestral, que debe de ser no solamente por la vía de las sanciones, sino de que tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo para evitar que ellos no se vean tentados a consumir no solamente bebidas alcohólicas. Hay un fenómeno también con estas bebidas energizantes, muchas de ellas que tienen alto contenido alcohólico. Sí hemos platicado con el ministro, hemos platicado con el alto liderazgo de la policía y sí, vemos ahí un reto importante para poder atacar un problema que antes no era tan grave, porque antes la gente estaba más preocupada por el policía narcotraficante, el policía madero, el policía que andaba en la gran picardía. Hoy sobresalen estos fenómenos de conducta inadecuada al cual vamos a poner especial empeño sin menoscabo de sancionar a todo aquel que vaya cometiendo actos al margen de la ley. Muchas gracias Omar Rivera, conociendo la reacción sobre estos tres miembros policiales que han sido destituidos al cometer esta acción contra la unidad policial. Junto a Manuel, regresamos con ustedes a los estudios.